Don José Antonio, dentro de lo que está pasando, lógicamente nos hemos tirado todo el verano, pues con el caso de Rubiales y con el cambio climático. Cuando llega el calor, dicen que llega el calentamiento, llega el verano, dicen que es el calentamiento global. Cuando llega el otoño, pues lógicamente también cambia la temperatura, hace menos calor. Pero, ¿qué opina usted de que más de 1.600 científicos desmientan la emergencia climática? Que dicen que cambio climático hay, que siempre ha habido, pero que están utilizándolo esto de forma sibilina, sobre todo para crear un miedo apocalístico a toda la población. De hecho, si leen los libros de los niños pequeños, están todo el rato hablando del cambio climático y de salvar el mundo. Si los científicos dicen que no hay esa emergencia climática, ¿por qué los políticos insisten de que o hacemos lo que ellos dicen o se acaba el mundo? Bueno, esto es evidente que forma parte de lo que se denomina la Agenda 2030 y que viene de arriba. Cuando digo arriba, pues viene de la Unión Europea, viene de los organismos globalistas, mundialistas, del Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, etcétera. Y, por tanto, es algo que nos va a llegar no solamente aquí, sino todo el mundo. Hace poco veía un comentario al respecto de una persona a la que tengo el máximo respeto, que es Manuel Toaria, que era comentarista de meteorólogo en televisión, pero también en el diario El País, que me parece que es una persona, es un científico con opiniones más que respetadas. Y él decía que sí, que hay cambio climático, que el cambio climático, de hecho, se produce siempre, pero que está en contra de toda esta campaña de hostigamiento que se está haciendo en contra de las emisiones de CO2. Porque lo que viene a sostener es que el CO2 es absolutamente necesario. Fíjese que lo último que ha salido y que está ahora circulando es que Bill Gates lo que está proponiendo es una tala masiva. Cuando digo masiva, es brutalmente masiva de bosques. ¿Por qué? Pues que se considera que son bosques viejos y que ya no están cumpliendo con su labor de excretar oxígeno, sino que lo que hacen es simplemente echar CO2 a la atmósfera. Vaya usted a saber. A mí estas opiniones de geoingeniería me parecen bastante peligrosas. Yo creo que evidentemente hemos hecho muchas barbaridades y estamos haciendo muchas barbaridades desde el punto de vista de la contaminación en el mundo, pero una cosa es eso y otra es la emergencia climática, que nos pretenden decir que todo lo que se produce ahora, por ejemplo, en el mes de septiembre, pues es por culpa de la emergencia climática. Y ya sabe usted que los resplanes siempre están ahí, ¿no? Y todos los años se decía que en el mes de septiembre el que no tenga ropa que tiemble. O se decía también que septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. Usted recordará que en septiembre fue cuando se desbordó la presa de Tous, no hace demasiado tiempo, cuando se produjeron las terribles inundaciones en el País Vasco, fue a final de agosto, principios de septiembre. Estas danas, riadas, estas gotas frías, pues iban produciéndose muchísimo tiempo, desde principios de siglo e incluso antes en España, porque es muy propio del clima que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ahora se pretende vender como que si esto no hubiera existido nunca. Y oiga, esto no es verdad. En España siempre hemos tenido riadas. Yo conozco pueblos que por razones familiares pues fueron casi arrasados por riadas a finales del siglo pasado, no del siglo XX, sino a finales del XIX. O sea, que fíjese qué cosas pasaban ya en España en esa época. Y sin embargo ahora pues parece que estamos descubriendo los mediterráneos en los Atlánticos, diciendo que hay cosas que no han sucedido nunca. Pues sí que han sucedido. Lo que pasa es que si, por ejemplo, los bosques no se limpian como se deben limpiar desde hace 40 años, pues claro, los incendios son más brutales y se denominan de sexta generación, porque toda esa maleza, toda esa porquería que se acumula en los bosques y que las autoridades actuales no quieren limpiar, al final se convierten en pólvora directamente, en incombustible y por tanto se llaman incendios de sexta generación, incendios propios de la emergencia climática. Bueno, yo creo que todo hay que matizarlo bastante, porque evidentemente sí que hay una contaminación que nos lleva a un riesgo de cambio climático, pero también es verdad que muchas cosas se están exagerando porque siempre han existido y ahora parece como si nunca hubieran ocurrido.